¿Quién quiere seguir tisciando? Procede Coahuila, viejo. ¡Corridos! Vámonos, el Rengo del Gallo Giro también ahorita lo vamos a checar para ver si sale por acá el Rengo del Gallo Giro. Vámonos con ese tamito también que estamos solicitando. ¡Coperito dice! ¡Para la raza de San Luis Potosí, viejo! Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Chocomperito Gracias que estaba pidiendo por ahí los corridos ¡A la raza de Michoacán, viejo! Tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Mira, 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 cierra madre Allí a donde roja el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Pero no se ha comprobado Salgo, hermano, el moreno A la raza de Durango A la raza de Durango Iba siguiendo una beta Que dicen que era de Urano Que eran las vertientes Del espinazo del diablo Un moreno encontró una beta Que era su sueño dorado Vamos a registrar su mil A la ciudad de Durango No sabía que ya su vida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos logreros Iban a querer robarlo Con un coronel descompuesto Gritábamos todo al infierno No comprendes que el urano Es propiedad del gobierno Morero le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Y va a atravesar el infierno Ay, comenzó su martirio Porque hasta sus pies hirvieron Pero esa mina, señores Jamás será del gobierno Con un morral de bondidos Bono al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que arriesgar su vida Por él se llevó el secreto De la codicia a la mina Vieja, esta noche La raza de Chihuahua Pidió un corridazo por ahí, viejo Vamos a contarle la celda La celda 27 Con mucho respeto por ahí Para toda la raza que está pisteando, viejo Este es el pinche grito ¿Sabes qué se hace? Dice Dice El misterio que existía De la celda 27 Fue un alacrán Fue un alacrán monsoñoso Por eso que hoy en día Muerto lo habrían de sacar El gobierno de Durango El indulto prometía El indulto prometía Que el preso que allá encerraran Amaneciera con vida Música Pidió que le concedieran Un cerío y una vela Para alumbrar ese poquito En esa ventana celda Música Cerca al día de medianoche Fue a la alacrán Fue a la alacrán teraccionero Música Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Música Cuando llegó el carcelero Para recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me gané el indulto Música Para la raza por ahí Que estamos solicitando Los correditos compadre Bueno, concreciándolos A todos y cada uno Música 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 Música